Hola a todos, yo soy Esther y esta semana hay que consentir a mamá. También habrá una obra con rolas de los hombres G y además les vamos a recomendar un lugar para que vayan a tomar mezcales con tacos de chapulín. Así que les decimos de aquí, adiós. El martes y toda la semana y todo el mes y todo el año es tiempo para celebrar a nuestras mamás. Así que en dondeir.com y en la revista impresa preparamos especiales para que encuentres el regalo perfecto. La lleves a comer, a desayunar y te la pases consintiéndola como se lo merece. Si tú sabes que Marta tiene un marcapasos o quieres que te devuelvan a tu chica, el 13 de mayo inicia Funciones, el musical dedicado a los hombres G. La obra está en el Teatro II del Centro Cultural, celebrando 30 años de carrera de esta agrupación. Checa en dondeir.com las recomendaciones que te damos para que vayas al Autocinema Coyote. Este mes tendrán funciones como las de Star Wars, Transporting, Cinema Paradiso, Into the Wild, Mad Max, El Exorcista, Whiplash y muchísimas más. Hace unas semanas la agrupación Cariño nos puso a bailar en el Vive, así que si te quedaste con ganas de seguir echando el bailón, el próximo 14 de mayo estarán en el Caradura. Los boletos en preventa cuestan 120 pesos. ¿Y qué tal una tlayuda o un taco de quesillo con hoja santa y chapulines? O un salbute de cochinita. Todas estas delicias y más platillos oaxaqueños los encuentras en Alicuz Endémico, en La Condesa, donde podrás acompañar tu orden con un mezcal de los tíos Leonardo, Jesús y Félix. Así que ya saben, hay que consentir a mamá todo el año. Yo soy Esther González y ahora sí ya saben de aquí a donde. ¡Gracias!